Por otro lado, tenemos también la salida de Amor Eterno, que es un poco lo mismo, una serie limitada, creo que han sido 15 o 16 números que fueron editados también en grapa y que ahora han ido editando en tomos un poquito más pequeños, tomos de 5 grapas creo que son. Y es un rollo que no sé muy bien ni cómo empezar a explicar, pero es un rollo muy guay, es una especie de historia romántica, en principio es como una especie de cómic romántico que usa los tropos y los clichés de la narrativa de la ficción romántica. Empieza con una mujer, Joan, que se enamora de su jefe, pero su jefe, ella es su secretaria y se enamora de él en los años 50, algo como muy Batman, tiene un rollo un poco Batman. Se enamora de él, pero él tiene una pareja y no sé qué, y entonces hay un rollo como de celos, triángulo amoroso y tal. Vale, una historia como muy canónica de las ficciones románticas. Pero hay un giro que no voy a contar, obviamente, pero es un giro loco, es un giro de ciencia ficción, podríamos decir, ¿vale? Creo que no se puede leer mucho porque se ha dicho por ahí que es una especie de amalgama entre las historias románticas y la dimensión desconocida. No, bueno, es un poco como, ¿te acuerdas de la serie esta del salto, de Quantum Leap? No, la verdad es que no. Bueno, no sé si se llamaba el salto realmente, en Cataluña se llamaba Al Salt, que era una serie protagonizada por Scott Bakula de los años, diría que de los años 80, que era un tipo que iba saltando como de personalidad en personalidad, pero siempre era él. Ah, pues no. Sabes, iba encarnando a otra gente, saltando por el tiempo y el espacio, pero siempre era como él. Vale, es igual. Es un rollo así, medio cuántico, ¿qué? Mola, 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 joder. Sí, 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 sí. Entonces tiene este girito como de, no sé si calificarlo de ciencia ficción, pero sí como de algo fantástico. Y entonces, pues con esto aprovecha para meter otras texturas narrativas, digamos, humor negro, thriller, ¿sabes? Y entonces lo que empezaba siendo, bueno, realmente lo que es todo el rato un drama romántico, o varios, mejor dicho, varios dramas románticos, porque claro, es una historia que, bueno, ya lo he medio dicho, va cambiando en el tiempo y el espacio, ¿vale? Entonces, no deja de ser como una especie de capitulillos autoconclusivos, pero que están enlazados por una gran trama, que debería resolverse en el tercer tomo, que todavía no sé cuándo saldrá. De momento, FCC ha publicado dos tomos, el segundo acaba de salir, el primero salió hace unos meses, pero está muy guay, es una serie súper original, súper bien escrita, como todo lo que escribe Tom King, vaya. Muy bien dibujada, por cierto, por Elsa Charretier, que es una, creo que es una artista francesa, si no me equivoco, que tiene un estilo como, no sé cómo decirlo, un poco minimalista. Se la ha comprado con Darwin Cook, y creo que con bastante acierto, porque tiene un rollo como, no sé cómo decirlo, como de trazo un poco grueso y como sencillo, ¿sabes? Sin mucho detalle, pero que le sienta guay a la historia. Y eso, y al final lo que hacen King y Sarretier, pues es eso, subvertir los tropos del género romántico y hablar de amor, de desamor, de crimen, de promiscuidad, de hastío. Hay mucha parte de hastío, ¿no? De cuando el amor se gasta, de cuando la familia te arrastra hacia una rutina, hacia un sitio donde no querías conducir tu vida, ¿no? Y que es muy guay, es un cómic, sobre todo muy original. Es posible que a alguien se le atragantara un poquito porque no deja de ser, insisto, una cosa que juega mucho con los cliches del romanticismo. Y que la parte de ciencia ficción no es muy loca, no es en plan que de repente empieza a dar vueltas, giros raros y no sé qué, no sé cuántos, pero tiene una textura como muy guay, tío. Tiene un aire, un rollo chulísimo. Yo creo que es una de las grandes series del momento, así, digamos, de mainstream indie, por así decirlo. No sé si me estoy inventando un poco el término, pero ¿sabes? Ese punto intermedio que es como mainstream, pero al mismo tiempo es como de autor. Bueno, pues es un poco, se sitúa un poco aquí, porque es un poco donde está Tom King cuando no hace cosas para DC, pues hace un poco esto, estas historias más personales y que no dejan de ser como muy americanas, muy, muy, pues eso, con un rollo atractivo y mainstream, pero con mucha chicha de fondo. Vale, pues vaya, dos sagas, vayan sacando las billeteras y vayan preparándose. Bueno, está todo cerrado. Al menos eso, sí. No siguen. Quiero decir, Blanco Humano, si os compráis el tomo, que no es barato, no es barato, pero si os compráis el tomo, el tomo se reeditará ahora en octubre. Estaba editado hace unos meses y ahora lo volverán a reeditar, el de Blanco Humano. Y Amor Eterno, creo, yo creo que van a ser tres tomos, si es que no siguen, igual siguen en Estados Unidos, pero de momento en Estados Unidos llevan 15 números publicados, digamos 15 grapas, y los dos primeros tomos abarcan las diez primeras, con lo cual habrá un tomo más seguro y luego, pues no sé. Vale, bueno, pues permaneceremos en sintonía, ya nos contarás, evidentemente. Debo decir que yo cuando vi esta foto que tenéis aquí de Amor Eterno, pensaba que era una especie de... ¿Cómo se llamaba aquello? Bueno, la peli aquella de Sam Weaving que tiene que sobrevivir a su noche de bodas, noche de bodas probablemente se llamará. Tío, no sé ni qué peli es ni quién es Sam Weaving. Sam Weaving es la hija de Hugo Weaving y es como la nueva Scream Queen. ¿Hugo Weaving? ¿Hugo Weaving? ¿Whatever? ¿Hugo Weaving? Weaving, ¿no? Siempre he dicho Weaving, pero bueno, siendo... O el V de Vendetta, o el elfo de Señor los Anillos. O el Señor Smith, ¿no? Joder, vaya personajes que tiene ese tío. Sí, no ha trabajado mucho, pero lo que ha trabajado ha sido como muy... Como muy icónico, ¿no? Sí, sí, sí. No diré si bueno o malo, pero... En fin, y eso, y la tía va vestida de novia con una escopeta disparando a sus familias políticos. Es una película muy interesante, aprendes muchas cosas. ¿Cómo se llama la peli, perdón? Creo que se llama Noche de Boda, a lo mejor. O Noche de Muerte. Vete a saber estos títulos. Ah, ya sé cuál es. ¿Sabes? Que es como que tienen un juego. Sí, sí. Que va como a Casa de los Suegros, algo así, ¿no? Algo así, sí, sí. Lo había hace un tiempo, creo que ahora viene la segunda parte. Y sí, no me acuerdo, no sé. Pero era muy divertida. Instructiva.